Solo pensar en los ojos, me vuelvo a no ser nada Solo pensar en los ojos Y a mí, no traeré sin saber lo que no está De vivir por el santo, el amor de mi paz No puedes dormir, pero ya no hay como un mar para que diga Corazón, día a día eres tú El amor, la razón, la razón de ponerme en el piante Fantasmas y miedos que quieren volver Y a mí, no traeré sin saber lo que no está De vivir por el santo, el amor de mi paz Y a mí, no traeré sin saber lo que no está Corazón, día a día no está Y a mí, no traeré sin saber lo que no está Y a mí, no traeré sin saber lo que no está El amor, la razón, la razón, la razón Y a mí, no traeré sin saber lo que no está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!